Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este lunes 31 de mayo, las autoridades de salud reportaron 43 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad. Se trata de 11 mujeres y 32 hombres que contrajeron la enfermedad. 5 son las nuevas muertes registradas. 3 mujeres de 30, 61 y 70 años y 2 hombres de 45 y 62 años de edad no lograron ganarle la batalla al COVID-19. 43 personas más lograron recuperarse. Este lunes los casos se redujeron a 772 personas con este virus en Barranca Bermeja. En las unidades de cuidados intensivos permanecen 80 personas luchando por su vida, 66 hospitalizadas y 626 se recuperan en sus casas. A la fecha son 536 las muertes que se han registrado en la ciudad. Con el autocuidado y usando de manera adecuada los elementos de bioseguridad, las autoridades esperan que la comunidad haga frente a la pandemia con el fin de reducir los casos y prevenir más fallecimientos en el puerto petrolero. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.